My Little Pony, My Little Pony Antes no conocía la amistad Nuestra magia es algo tan especial Aventuras, diversión, un gran corazón Real y fiel, compañeros, para compartir Esta es la magia, esta es la amistad Y mis amigos ahora ya conocen My Little Pony, la magia de la amistad